Ahí viene esta vieja chacarera de don José Jerez Por el monte de Santiago, me dio los algarrobales Yo encontré esta chacarera pa'l tiempo los carnavales Le llaman la algarrobera, vayas a ver las razones Yo digo que por la loca que alegra los corazones Se acostumbra ya en mi pago, en medio de los carnavales Vida le hará hasta que aclare, pucha que lindos cantar En la fiesta santiagueña, se baila esta chacarera Con cuella y guitarra y bombo le llaman la algarrobera Vamos a tomar a loca y seguir con la segunda Adentro, bailando esta chacarera, comenta una viejita Me estoy machando comadre con esta loca fresquita Otro viejo en un pianita, bailando mal barajado Renegaba despacito que fiero quizá pateado Algarroba blanca y negra, llena de miel y dulzura A lo que le rezaba, baila bueno pa' la compostura En la fiesta santiagueña, se baila esta chacarera Con cuella y guitarra y bombo le llaman la algarrobera